Reactiva Madrid es una iniciativa online para fomentar la innovación abierta a través de la participación ciudadana. El objetivo final es ayudar en la identificación del máximo número de problemas derivados de la crisis provocada por la COVID-19 y la búsqueda de soluciones. Es por eso que fomentamos más la colaboración que la competición, y por ello los ciudadanos pueden interactuar intercambiando ideas y opiniones a través de la web. Las formas de participar son las siguientes. Identificando problemas A través de un formulario, cualquier ciudadano puede enviar los problemas que se están dando en su entorno. En paralelo, especialistas de organizaciones públicas y privadas comparten la situación que están viviendo y los problemas que se están identificando. Toda esta información está siendo publicada en la web con el objetivo de evitar duplicidades y de que cualquier persona pueda ver los problemas enviados e intercambiar impresiones. Esta es otra forma totalmente independiente de participar. El objetivo de esta fase y la anterior es generar un proceso de lluvia de ideas que en última instancia sirva para inspirar a las personas que quieran presentar un proyecto. Quienes envían las ideas son los ciudadanos, pero además en este caso incluimos la figura de los mentores. Los mentores son profesionales con una experiencia dilatada en diferentes campos, como pueden ser los datos abiertos, el turismo, la movilidad, el análisis espacial, las startups o la tecnología. Y que tienen como objetivo hacer críticas constructivas que ayuden a desarrollar y mejorar las ideas y ayudar a conectar personas e ideas. La tercera forma de participar es inscribiéndose al hackathon para finalmente entregar un proyecto. La inscripción se puede hacer por equipos o de manera individual y todos ellos se anuncian públicamente. De esta forma, durante el evento, tanto mentores como participantes pueden contactar con ellos tanto para solicitar unirse al equipo como para dar apoyo. Los equipos no tienen la obligación de trabajar en una de las ideas identificadas. Por tanto, un equipo puede inscribirse aunque no haya participado identificando problemas o enviado ideas. Incluso, dado que como decíamos al principio, el objetivo del evento es maximizar los problemas identificados, las ideas para resolverlos y los proyectos entregados, aunque un proyecto haya sido presentado a otros concursos, hackathones, etc., se puede inscribir como equipo. Durante el hackathon, los mentores también estarán disponibles para dar apoyo a los equipos. El último paso del hackathon es la entrega de proyectos. En este caso, para entregar un proyecto sí es necesario haberse inscrito como equipo y el proyecto a entregar podrá ser desde un prototipo de aplicación hasta un estudio de viabilidad, un modelo matemático, un prototipo hardware, un juego de datos, etc. Una vez finalizada la entrega de proyectos, se harán públicas todas las presentaciones y vídeos recibidos con el fin de darles la mayor visibilidad posible y así que cualquier organización, público o privada, inversores o organizaciones sin ánimo de lucro o cualquier otra puedan conocer más sobre los proyectos y ponerse en contacto con ellos si estuviesen interesados en darles apoyo.